Por favor, Francesco. Verás, me dijeron que esa mujer era invencible. Pero no hay nada invencible y yo quería destruir el mito. Destruye el atún por mí. Ate trampasas. No, es una dama. Deberías aceptar lo que te ha propuesto. Francesco, tú le gustas y eso lo entiendo. Y deberías aprovecharte de ello. Todavía es una mujer bella. Podéis pasar un buen rato con ella. Durante estos últimos meses me he sorprendido a mí mismo más de una vez, pensando en acostarme con ella. Y como te he dicho, no es invencible, así que puede que no pierdas.